Hola, bienvenidos a todos a esta edición del Seminario de Probabilidades de Chile. En esta ocasión tenemos a Patu, Pablo Groisman, de la Universidad de Buenos Aires. Es un placer para mí tenerlo acá. Él fue mi director de doctorado, ya hace bastante. Y bueno, me causa mucha alegría que nos cuente algo hoy. Y bueno, va a estar hablando sobre el modelo de Kuramoto en grafos aleatorios dinámicos. Patu, todo tuyo. Bueno, gracias Santi, gracias por la invitación. A mí es un placer, como siempre, estar acá. Aunque sea a la distancia esta vez. Bueno, como decía Santi, lo que les quiero contar es un tema nuevo en el que estamos trabajando con Rojun Juan y Hernán Vivas. Rojun está en Pisa ahora y Hernán está en Mar del Plata, acá en Argentina. Y empezamos a meternos en este tema hace relativamente poco. Así que ya de antemano pido disculpas por falta de referencias y de citas adecuadas a algunos trabajos. Estamos todavía en proceso también de enterarnos del estado del arte de las cosas. Pero bueno, eso. Y nos metimos a esto porque es un tema muy seductor. Es muy fácil seducir con cosas así de fuegos artificiales. Así que vamos a empezar con eso. Les voy a pasar algunos videos que por ahí ya conocen, que ya vieron, pero sí, no, son divertidos. ¿De dónde nace esto? Entonces el primero es una cosa, es un experimento que se suele ver, que es este. Tiene que ver con lo que se llama el problema de sincronización. Si uno pone, son cinco metrónomos por ejemplo acá, así en esta situación, bueno, los dejo ver lo que pasa. Lo que se ve es que después de un tiempo empiezan a estar todos sincronizados. No solo sus frecuencias, sino que también sus fases. Eso es un poco lo que queremos discutir. Pero este fenómeno va más allá de los metrónomos en la tablita. Uno lo puede observar, por ejemplo... Nosotros acá decimos bichitos de luz, o luciérnagas. ¿Cómo le dicen a las luciérnagas? ¿Le dicen luciérnagas también? Bueno, estas son luciérnagas de Tailandia. No todas las luciérnagas hacen esto, pero no sé si llegan a ver. Bueno, cada una prende su luz en un concierto periodo, y espontáneamente se da este fenómeno de que se producen esas ráfagas. Como fenómeno colectivo, que es un fenómeno emergente. No hay alguien que está dirigiendo la orquesta ni nada, sino que cada una, por su lado, prende y apaga, prende y apaga, y de repente se empiezan a formar estos patrones. Es otro de los fenómenos donde aparece. Y en realidad el fenómeno de desincronización es bastante ubico. Aparece en millones de situaciones más. Por ejemplo, personas comunes, este también es un ejemplo bastante famoso, que pasó en el año 2000 cuando inauguraron... On June 10, 2000, the Millennium Bridge, a new footbridge across the River Thames in London, was opened to much excitement. But as crowds filled the bridge, it began to wobble back and forth. Police started restricting access to the bridge, but that only resulted in long lines to get on. Y la gente se sincronizó. The wobble was unaffected. Two days later... Ahí está. Nada, se abrieron el puente, la gente empezó a caminar por el puente en el año 2000, y lo inauguraron con todas las pompas, y lo que empezó a pasar es que la gente empezó a caminar sincronizada, y entonces empezaron a mover el puente para los costados, para un lado y para el otro, y tuvieron que cerrar el puente. Y bueno, de vuelta, es otro caso de sincronización espontánea, porque no había nadie dirigiendo a la gente para que... No es como el caso ese famoso de las tropas que rompen el paso cuando pasan por un puente porque van sincronizadas a propósito los ejércitos. Acá no hay nadie sincronizado, hay gente caminando que se sincroniza espontáneamente. Bueno, entonces hay un modelo para estos fenómenos. Bueno, hay muchísimas situaciones más en donde aparece este fenómeno de sincronización espontánea. Es muy conocido el fenómeno de flocking, de aves que también que empiezan a moverse todas con la misma velocidad. Los grupos de neuronas, que una neurona sola no hace nada, pero también las neuronas se sincronizan y disparan todas juntas. Y hay muchísimos más. Entonces hay un modelo muy famoso que introdujo a Kuramoto en el 75, que también, este creo que es también un video más, mi charla es casi una recopilación de videos. We can represent the position of a metronome pendulum or any other oscillator as a point on a circle. This shows its phase, that is what part of the cycle it's in. La idea es un modelo para un montón de osciladores armónicos acoplados. Eso es lo que uno quiere construir. Entonces lo que vamos a representar es, pensando por ejemplo en los metrónomos, a cada metrónomo representamos el ángulo que forma entre 0 y 180, o para un lado y para el otro, lo representamos como un punto en el círculo. Y bueno, eso. Entonces en principio un oscilador solo, la ecuación que verifica es tita punto igual una frecuencia constante. Y ahora lo que vamos a hacer es acoplarlo. Bueno, ahí sigo con el video un ratito. You could call the rightmost point of the pendulum 0 degrees, and then the leftmost point is 180 degrees. And as the pendulum oscillates back and forth, the point goes around the circle. The higher the frequency of the oscillator, the faster that point goes around. So this represents two metronomes with different frequencies, and this represents two metronomes with the same frequency, but completely out of phase. When the metronomes are synchronized in phase, their dots go around the circle together. We can use this depiction to illustrate a mathematical model for the synchronizing behavior we've been looking at. It's called the Kuramoto model. Bueno, hasta acá llegamos. Entonces este es el modelo que vamos a usar. Que uno en vez de tener un oscilador, tiene muchos osciladores. Cada cual tiene su fase, que es lo que llamamos tita n, la del oscilador enésimo. Y lo que obtenemos es un sistema de ecuaciones. Que es tita punto igual a omega n. Yo no sé si acá... Bueno, ahora escribo. Y el segundo término es el que dice que están acoplados. ¿Y cómo están acoplados? Bueno, en principio acá el modelo de Kuramoto es un modelo de campo medio. Están acoplados todos con todos. Todos se ven a todos. Y entonces, bueno, hay una constante K, que es la fuerza de ese acoplamiento. Y después, tenemos seno de tita m menos tita n, y sumamos sobre todo los demás. O sea, que lo que está diciendo es que si tengo... Digamos, trata de parecerse... Piensen que seno de tita m menos tita n, cuando la diferencia está cerca de ceros, es como tener la tita m menos tita n. O sea que, si tengo muchos osciladores que están adelante mío, yo voy a aumentar mi derivada, voy a acelerar, para parecerme a ellos. Y si tengo muchos osciladores que están detrás mío, voy a frenar, voy a restarle a mi derivada, le pongo un término negativo, o sea que también voy a tratar de parecerme a ellos. Entonces, hay una metáfora simple, que uno puede pensar como que son corredores, amigos, corriendo alrededor de una pista, y que, bueno, que eso, que los que van rápido frenan para parecerse, los que van más despacio, los que van más despacio, tratan de acelerar para parecerse, los que van más rápido, y bueno, la pregunta es si van a terminar... Bueno, ahora voy con las preguntas. Bueno, entonces, ya saco esto, vamos ahora sí a la charla. Entonces, el modelo nuestro es este, tenemos tita, vamos a usar tita i mejor, la derivada, es una frecuencia fija, más, la suma, bueno, la constante esta, y ahora, y tenemos seno de tita j, menos tita i, y ya que estamos, ya uno se lo va viendo venir, querríamos poner, en vez de todos con todos, podríamos querer poner, una matriz de adyacencias, de un graf. Pablo, una consulta rápida, sí, en principio, podría ser cualquier función, impar periódica, ¿no es cierto? Como en términos de, sí, no sé quién está hablando, pero, yo, a mitad, ah, dónde está, a la mitad, y no te había visto, para muchas de las cosas, sí, supongo que sí, no se usa, en general, no se usa explícitamente, que es el seno, bueno, salvo, salvo para las cosas de, hay algunas cosas que se calculan exactamente, y ahí se usa la forma de la función, pero, todo lo que voy a decir yo, no chequeé, qué pasa si, si pones una función impar, pero supongo que, que sirve igual, hay algunas otras propiedades, ahora, ahora van a ver que hay algunas otras propiedades, que lo hacen interesante a esto, que es que, si uno empieza a mirar los equilibrios de esto, por ejemplo, ahí voy, ahí voy a tu pregunta, Vitali, entonces, A es la matriz de las esencias de un grafo, le vamos a llamarlo G, en principio, digamos, esto es un modelo que uno puede plantear, dado un grafo, uno puede plantear este modelo, y, hay dos casos que, que interesan, uno es que los omega y sean aleatorios, y el otro es tomar a todos los omega y iguales, cuando pasa eso, en realidad, es como que, bueno, todo el sistema se está moviendo a velocidad omega, y después hay otro término, entonces, uno lo que puede hacer es mirar, digamos, en vez de quedarse quieto, puede moverse, junto con todo el sistema, que se está moviendo a toda velocidad omega, entonces, si, si uno cambia a los tita, por tita menos omega t, lo que obtiene es un nuevo sistema de ecuaciones, que queda todo igual, pero no están los omega y, entonces, cuando los omega y son todos iguales, uno puede asumir que, que son todos cero, y lo que obtiene es un sistema, que vamos a usar bastante, hoy, que es, k sobre n, la suma de los a y j, seno tita i y no tita j. Entonces, un poco para responder a la pregunta de la mitad, bueno, siempre que uno tiene un sistema de ecuaciones ordinarias, lo primero que quiere saber es cuáles son los equilibrios, y esto puede tener muchos equilibrios, ciertamente cuando, fíjense que cuando tenemos todos los tita, que tienen, que son iguales, todos los titas iguales, eso es un equilibrio, o sea, por ejemplo, que sean todos los tita cero. Una cosa importante, fíjense que a todo el sistema, lo que le importa es las diferencias entre los tita, o sea que es invariante por traslación, si yo traslado todo en una cantidad fija, no cambié nada, por lo tanto, vamos a asumir en toda la charla, que la suma de los tita i, es cero. Siempre podemos hacer esto, o sea, cualquier dato inicial que nos dan, le restamos esta cantidad, empezamos con cero, y es fácil ver que si esta cantidad es cero, a tiempo cero, se preserva, para todo tiempo. Y es simplemente elegir un representante, de todos los representantes que uno puede elegir, que uno tiene la misma relación, entre los osciladores, elegimos este, el que la suma de los tita i dan cero. Entonces, bueno, si son todos iguales, que en este caso sería que son todos cero, eso es un equilibrio. Pero también, uno puede construir equilibrios fácilmente, poniendo todos con cero y pi, por ejemplo, si todos los tita i son cero o pi, eso es un equilibrio, y eso, bueno, eso no vale para cualquier función impar, vale para cero. Entonces, para cosas como estas, por ejemplo, si uno está tentado de poner, por ejemplo, la identidad, si uno pone en vez de cero, tita i menos tita j, uno pone tita i menos tita j, bueno, tiene un sistema que es bastante simple, uno está estudiando, esencialmente, la ecuación del calor, si uno hace eso, porque sería la plasiana tener ahí, ¿no? Y eso, bueno, es una ecuación lineal, está muy bien estudiada, muy bien conocida, sin embargo, el hecho de tener una función que tiene, que se anula en muchos lugares, complica bastante el análisis, y de hecho, digamos, la mayor parte de la riqueza de este análisis, está, bueno, por un lado, el hecho de tener una no linealidad, y por el otro lado, el hecho de que, no es una no linealidad, que viene de un potencial convexo, sino que es una cosa que tiene muchos, muchos equilibrios. Bueno, esa es la respuesta para mi trae. Bueno, entonces, acuérdense que lo que estamos pensando es eso, tenemos los titaí, están todos en el círculo, tenemos muchas cosas en el círculo, y, bueno, están todos girando así, y, esencialmente hay una serie de preguntas que uno se quiere hacer, pero la primera es, en el caso en que los omega y sean distintos, o sea, random, uno se pregunta si hay sincronización de frecuencias. ¿Qué significa eso? Bueno, si los omega y son distintos, en principio, si uno no mira el término este, si uno tira, si este término no está acá, cuando no está este término, bueno, cada oscilador tiene su velocidad natural, lo que se llama la frecuencia natural, que es omega y, y uno se pregunta si este forzante puede hacer que empiecen a ir todos a la misma velocidad, y justamente eso es lo que probó Kuramoto, que si la constante de acoplamiento K es lo suficientemente grande, hay sincronización de frecuencias. ¿Qué significa sincronización de frecuencias? Que, bueno, eso, que empiecen a ir todos a la misma velocidad, o sea, que titaí, punto, es igual a titaj, punto, para todo hijo. Y la otra cosa que uno se puede preguntar es si hay sincronización de fases, o sea, no solo si todos van a la misma velocidad, sino si además van todos juntos, o si van separados, que es lo que vimos con los metrónomos, que estaban yendo todos en la misma fase. Entonces esa es la segunda que es sincronización de fases. Entonces, ¿qué es sincronización de fases? Que los titas sean iguales. Ahora, si miran la ecuación esta que está acá, si todos los titas son iguales, este término no está, no está la suma. ¿Está bien? Y entonces, si tenemos sincronización de fases, y eso es un equilibrio, lo que tiene que pasar es que las frecuencias sean todas iguales. Porque si no, son distintas, ¿no? Porque cuando hay sincronización de fases, este término no está. Así que si las frecuencias son distintas, van a ser distintas para siempre. Entonces, esta pregunta tiene solo sentido cuando hay sincronización de frecuencias. Entonces, para la mayoría de la charla de hoy, vamos a asumir que, o sea, esto es que los omega-I son todos iguales. Vamos a asumir eso. O sea, como nos vamos a preguntar por la sincronización de fases, vamos a asumir que los omega-I son todos iguales. Y nos vamos a preguntar por el fenómeno de sincronización de fases, aunque algunas de las cosas que voy a contar valen también cuando las frecuencias son distintas. Pero fijemos el resto de la charla. Vamos a asumir que los omega-I son todos iguales. Bueno, entonces, la pregunta sería esa, Es decir, bueno, yo empiezo con alguna condición inicial y fíjense que cuando los, en el caso este, en que los omega-I son todos iguales, habíamos dicho, tita-I, tita igual a cero, o sea, todos los tita iguales, es un equilibrio. Cuando estamos en esta situación de acá, esto que está acá, tita igual a cero, esto es el tita, voy a usar para el vector de titas. Al vector de tita uno de tita voy a llamar tita, por ahí voy a tratar de hacer una boldface así, y este es un cero también vector. Eso siempre es un equilibrio, siempre es un equilibrio, porque si son todos los titas iguales, tenemos, esto es tita punto I, perdón, eso siempre es un equilibrio, y ahora vamos a ver que siempre se estable ese equilibrio, en un rato vamos a probar eso, que siempre se estable. Y también sabemos que siempre hay otros equilibrios, como mínimo tenemos todos estos equilibrios que son cada tita I igual a cero o pi, o sea que hay como mínimo dos a la N equilibrios más, y nadie dice que no puede haber otros equilibrios, y de hecho hay otros equilibrios en muchas situaciones. Pero, ¿quiénes son los equilibrios? ¿Y cuál es su estabilidad? Digamos, vamos de vuelta, tenemos otros equilibrios, que ahora vamos a ver que hay otros equilibrios, entonces la pregunta que uno se hace es si el único equilibrio estable es todos iguales, o sea si yo empiezo con todos iguales, esa situación permanece para siempre, y lo que queremos saber es si ese es el único equilibrio estable, o si hay otros equilibrios que también son estables. Quiere decir que, digamos, que es como en el caso del péndulo, el péndulo tiene un equilibrio que es estable, otro que es inestable, entonces nosotros acá sabemos que cuando todos los osciladores empiezan en la misma fase, esa es una situación estable, hay otros equilibrios, no es el único, pero queremos saber si esos otros equilibrios son estables o no. ¿Por qué? Porque si son inestables, no hay nada raro, pero si son estables, quiere decir que es un fenómeno que uno lo va a ver, los equilibrios estables son los fenómenos que uno va a ver. Entonces, la pregunta, uno podría escribirla de esa manera, pregunta, dado un grafo, ¿Qué? Bueno, esa es la pregunta que, ¿Qué uno quiere contestar? Y así como está esa pregunta, es una pregunta que está abierta, no se sabe. O sea, dado un grafo, saber si este es el equilibrio estable o no, no se sabe. Se sabe en determinadas situaciones que ahora vamos a revisar. Bueno, por ejemplo, en el, algunas respuestas. En el grafo completo, sí. Y esto, esto es de Guatanave. Perdón, ¿Sí qué? ¿Sí, cero es el único equilibrio estable o sí hay otros? Sí, es el único equilibrio estable. Muy bien, gracias Santi. Vamos a tallar para que quede... Pero después, eh, vino Richard Taylor y más gente después, que ahora no voy a nombrar, Canale y Monzón, y Strogart de vuelta, fueron viendo lo siguiente, que es lo que se llaman grafos densos. Que es que cada nodo está conectado a al menos mu por n-1 nodos. Lo importante es que es al menos, ¿no? No es que están todos conectados con la misma cantidad, eh, sino que, bueno, pueden estar conectados menos, pero digamos, al menos esta cantidad. Y, bueno, y lo que probó toda esta gente es que para diferentes valores de mu, que van bajando, por ejemplo, mu igual, pero no sé si escuchan, yo estoy escuchando gritos en mi casa, parece que hubo un gol de Argentina. Entonces, si mu es suficientemente grande, entonces, sí, la respuesta también es sí, que es el único equilibrio estable. Y lo que vieron que, esta gente en diferentes artículos, en diferentes momentos, por ejemplo, que mu 15 sobre 22, basta, después fue mejorado a, 3 menos raíz de 2 sobre 2, es 0, en realidad no sé cuál de estos dos es más grande, hay que ver en qué orden fue, fueron haciendo, 0,79, 29, y, eh, bueno, y se conjetura que es, 0,75, el más chico, y se sabe, hay ejemplos, con mu, eh, igual a 0.6809, en que la respuesta es no. Entonces, bueno, digamos, la situación es esta, digamos, si el grafo tiene una constante, está muy conectado, en el sentido de más del 80%, cada nodo está conectado a más del 80% de los nodos, lo que se suele decir es que hay sincronización global, se sincroniza globalmente, eh, si está conectado a menos del, si hay nodos que están conectados a menos del 68%, uno no puede asegurarlo, hay contraejemplos, y en el medio no se sabe, y se conjetura que hay una transición de fase, en el sentido de que hay un valor crítico de mu, que divide aguas, pero eso tampoco, eso tampoco se sabe. ¿Patu? Sí. ¿Esto es para N fijo, o es algo así cuando N es suficientemente grande? Creo que es para todo N, me parece que es para todo N, pero podría llegar a ser que alguno sea para N suficientemente grande. La mayoría son para todo N. No estoy sin punto de seguro, pero casi seguro que es para todo N. Es que ser como que no sé, me sorprendería que haya una transición de fase, bueno, a lo mejor me debería sorprender con... ¿Te sorprendería que haya? No, no, digo, con muy igual a tres cuartos, y que vale para, no sé, grafos de tres nodos, o cuatro nodos, no sé, es como raro, pero a lo mejor me estoy perdiendo de algo. ¿Te sorprendería que valga con un mismo MOU y para grafos chiquititos? Claro, como que sea tan preciso con grafos, porque estas cosas típicamente, cuando N es suficientemente grande, por eso preguntaba, pero a lo mejor no tengo la buena intuición. No sé. En general, para grafos bastante chiquititos, uno puede descartar, o sea, siempre se puede descartar. Tienen que ser bastante chiquititos, porque la cantidad de equilibrios crece exponencialmente. Bueno, eso uno chequea y lo da, pero bueno, por ahí es para ver N suficientemente grande, pero si llega a ser N suficientemente grande, no es tipo, no sé quién es N, es N más grande que 7, por ejemplo, que 10, para poder hacer las cuentas. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna intuición de por qué 3 cuartos, o solo simulaciones? No, yo no la tengo. Yo no la tengo. Sí hay un argumento, hay un argumento que yo no recuerdo, de por qué, por debajo de 0.75 no debería. Pero no, no, podría ser, yo creo que podría ser tranquilamente 0.75, 0.01, por ejemplo. Pero no, yo por lo menos no conozco un argumento así, de que 3 cuartos tenga algo de especial. Bueno, pero también pasa, digamos, bueno, esto es un poco lo que se sabe, pero digamos, ahí no hay una cosa que uno pueda decir, bueno, dado un grafo, cuál es la situación. Después, como ahora, el sistema de ecuaciones, lo que uno tiene es un campo, que es un campo gradiente, ahora vamos a hacer la cuenta enseguida. Entonces, que 0 sea el único equilibrio estable, por eso se dice que se prioriza globalmente, implica que, digamos, que salga un conjunto de medida 0, cualquier condición inicial va a parar a ese equilibrio. Entonces, por eso se dice que se sincronice globalmente. Pero, digamos, en ninguno de esos casos, uno puede descartar que haya equilibrios inestables, que tengan toda su variedad inestable, y que cuando uno empieza en la variedad estable, de los equilibrios inestables, vaya a parar a otros lados. Entonces, hay ejemplos que uno puede construir, que soportan otras situaciones, para darse un poco una idea, que un poco, uno tampoco sabe si querría probar, para qué lado querría probar las cosas, porque, por ejemplo, en el fenómeno de las luciérnagas, uno está viendo un equilibrio estable, que no es todo sincronizado, sino que lo que ve es ráfagas, ¿no? Se ven ondas viajeras. Entonces, uno espera que se pueda reproducir eso, y efectivamente, se puede hacer una cuenta fácil, que si uno tiene un grafo que es un anillo, entonces uno puede empezar a despejar, empieza acá a 0, acá pone A, 2A, 3A, 4A, 5A, etcétera, 6, 7, 8, 8A, bueno, y si elige A adecuadamente, uno se consigue un equilibrio acá, porque, digamos, cada nodo está conectado a 2, lo que necesita es que, que acá se peguen, digamos, que 8A sea igual a A, módulo 2Pi, ¿no? en este caso. Si uno consigue un estado así, eso, eso es un equilibrio, no estoy probando que sea estable, pero eso es un equilibrio, y, y se puede probar que es estable. Entonces, ahí, ahí tiene una forma, una forma uno de construir, eso es lo que se llaman, a veces le llaman la, la, la ola mexicana, le dicen a algunos, porque es como una, o sea, cuando uno ve esto, es, ve que va haciendo una, una onda así, el, el encendido de, de las lucianas. Y, y uno puede extender esta idea, a, si uno empieza a poner aristas así, si a cada uno lo conecta con dos vecinos, por ejemplo, o con tres, y ahí hasta cierto límite. Bueno, pero, basta de esto, porque si no, me voy a pasar a contar toda la charla, contando, otras cosas. Bueno, que, que nosotros nos metimos en esto, uno cuando ve esto, dice, bueno, esto está, como que está, está pidiendo, estudiar grafos aleatorios, y ver qué pasa en grafos aleatorios, y eso, hay, hay resultados, ya, en grafos aleatorios, por ejemplo, Ling, Yu, y Bandeira, en 2019, probaron para Erdos-Reni, que si uno toma P, más grande que, log N, sobre N a un tercio, entonces, hay sincronización global. Esto sí es un resultado, cuando N tiene infinito, ¿no? O sea, esto es, esto es con probabilidad alta, cuando N tiene infinito. Y esa cota fue mejorada, en 2002, bueno, es robático autores, Tausnen, y, me estoy olvidando uno, me dejan un segundito. Casa Bob. Estoy un poco perdido, con la pregunta, con sincronización global, ¿te refieres a sincronización, de frecuencia, de fase, o si es que existe otro? De fase, de fase. Estamos, estamos subiendo, que todas las frecuencias naturales, son las mismas, y la pregunta, es si se sincronizan las fases, o sea, cada oscilador, si yo, si estuvieran desacoplados, están yendo todos, a la misma velocidad, ahora los acoplo, y, y mi pregunta es, si se sincronizan las fases. ¿Está bien? Ya, sí. Todos con la misma fase. O sea, yo quiero, o sea, si van todos a la misma, o sea, desacoplados, van todos a la misma velocidad, entonces, lo que decíamos antes, si van todos a la misma velocidad, yo me puedo mover a la misma velocidad, junto con todos ellos, y puedo asumir que la velocidad es cero, entonces, ahora todos tienen frecuencia cero, y lo que tengo que estudiar, es el sistemita este, que es tita punto i, igual, bueno, ya la constante poco importa, seno de tita i, menos tita j, por ahí j, estamos estudiando este sistema, y la pregunta es, si hay un único equilibrio estable, o si hay otros. Ya. ¿Está bien? Sí. Gracias. Bueno, entonces, acá mejoraron para p, mayor o igual que, log n cuadrado, dividido. Entonces, bueno, para Erdo Renni, un poco está, bueno, se podría mejorar un poquito, la conjetura acá, es que debería alcanzar con log n, sobre n, que es el threshold para, para tener conectividad. Si el grafo es disconexo, directamente ya es muy fácil probar, que no tiene por qué tener sincronización global, uno se lo puede imaginar, porque si el grafo es disconexo, las cosas que están desconectadas, no están acopladas, no tendrían por qué sincronizarse. Entonces, la conjetura, que con log n, sobre n basta, pero bueno, hasta ahora se llegó, hasta acá. Bueno, ¿qué, qué, qué les vengo a contar, qué venimos a proponer? Nosotros planteamos dos modelos. Lo que vamos a hacer, es considerar, bueno, nosotros nos pusimos a trabajar en esto, queriendo hacer algunas cosas, que por ahí podemos charlar, al final de la charla, que no nos salieron, por ahora, hasta ahora no nos salieron, ya nos van a salir. Y, bueno, ¿y qué sí nos salió? Nos salió a considerar, grafos aleatorios dinámicos. La idea es que uno tiene un grafo, si uno piensa, por ejemplo, en las luciérnagas, que las luciérnagas, en realidad la motivación viene de las luciérnagas, pero lo que obtuvimos, es un modelo que no creo que sea muy realista para luciérnagas, pero uno piensa que si uno tiene las luciérnagas, las luciérnagas, aparte de prender y apagar la lucecita, se mueve. Entonces, el grafo de conexiones, podría cambiar con el tiempo. Entonces, eso es un poco lo que, lo que vinimos a proponer, es que, que el grafo de conexiones cambie con el tiempo. Entonces, el modelo 1 para eso, es lo que llamamos, Kuramoto, Random Walkers, que es considerar, vamos a considerar lo siguiente, vamos a llamar X, a un vectorcito de, n paseos, fijamos un grafo. Vamos a fijar un grafo G, fijo, en general lo llamamos el esqueleto. Y en ese grafo vamos a considerar, n paseos al azar, paseos, aleatorios, independientes. Y entonces, vamos a considerar como grafo de conexiones, el grafo que determinan, esos n paseos al azar, o sea, el subgrafo, del grafo original, determinado por los n paseos al azar. ¿Está bien? Entonces, como uno piensa que, bueno, la idea es pensar que, digamos, unas luciérnagas que están haciendo paseos al azar, en el grafo, si están cerca, se miran, están acopladas, si están lejos, no se dan bola, y cada una se subida. Entonces, la pregunta, bueno, ¿qué pasa con esto? Entonces, por la motivación del modelo, tiene sentido asumir que, si dos luciérnagas están en el mismo nodo, están conectadas, conectadas, así que vamos a asumir que el grafo tiene un loop en cada nodo. ¿Está bien? Todos los nodos están conectados consigo mismos. con sí mismos. Bueno, entonces, el modelo que consideramos es ese. Tenemos n osciladores armónicos, y vamos a tener ahora unos coeficientes que varían con el tiempo. y consideramos este modelo. Entonces, ¿quién es IJ de un X? Es simplemente si X es X1 a XN es... Bueno, si le vamos a poner pesos a este grafo. Entonces, vamos a poner exactamente este peso. ¿Está bien? Entonces, ese es el sistema que consideramos. Si estoy... Debería terminar seis y media, por ejemplo, ¿no? Hola. No, porque empezamos y veinte. Así que... Ah, al revés. Seis y cuarto. Ah, ok. Sí, ya me parecía que estaba atrasado. Bueno, muy bien. Entonces, el modelo dos lo dejo para otra charla. Hoy les cuento solo el modelo uno. Entonces, vamos con los resultados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a estos paseos al azar. Vamos a... Ahí me va el chat, me parece. Perdón. Pi de XI de XJ. El grafo tiene... Pi de V es el peso de la arista V. que pueden pensarlo como uno si están conectados y cero si no, o, digamos, un número real cualquiera. Cero si están desconectados y si está conectado le podemos dar el peso que nosotros querramos. ¿Está bien? Y pi de XI de XJ es exactamente eso. O sea, la forma de pensar esto hay que pensar que yo tengo eso, que los osciladores van haciendo paseos al azar cuando están en nodos vecinos están conectados, están acoplados con un acoplamiento que es igual al peso de la arista que los une y cuando no están en nodos vecinos están desacoplados. Ese es el sistema de ecuaciones ordinarias que uno está teniendo. Y entonces lo que vamos a hacer ¿Está claro cuál es el modelo? ¿El pi es como la matriz de adyacencia de un E2RENI? ¿Eso es lo que tengo que pensar? Puede ser otra cosa, pero... Podría ser, pero... Claro, exactamente. Podría ser, pero... Pero esto es para cualquier grafo. Cualquier, cualquier grafo. O sea, y... A diferencia de... ¿Por qué yo no pensaría en E2RENI? Nosotros no... Vamos a dejar la cantidad. El grafo va a estar fijo todo el tiempo. Es un grafo fijo. Es dado un grafo cualquiera, 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 fijo. Ya, ok. O sea, la aleatoriedad es solo del... La aleatoriedad viene por los paseos al azar. Ya, gracias. Exactamente. O sea, yo pensaría, por ejemplo, más en ZD, o digamos, en un subconjunto de ZD, un toro discreto, o cosas así. Algo de ese tipo. Y N partículas moviéndose ahí y que cuando están cerca se miran, interactúan, y cuando están lejos no interactúan. Esto es un poco, digamos, la idea es hacer algo un poco en oposición de Erdos-Renis. Porque los regímenes en los cuales se saben cosas son los regímenes en donde se puede aproximar por campo medio. y tanto el régimen de conectividad alta como incluso en Erdos-Renis, lo que termina pasando es que cada nodo está conectado a una cantidad de nodos que tiende a infinito. Y entonces, digamos, eso es lo que termina ayudando. Que, digamos, uno termina comparando con campo medio. Entonces, nuestra motivación es un poco estudiar el régimen esparso, que es que cuando uno mira 4 o 5 nada más, no a todo el mundo, y qué pasa ahí. Bueno, entonces vamos a considerar a los paseos los vamos a acelerar. La forma de acelerar es poner un épsilon acá, épsilon, épsilon, y estos paseos aleatorios van a saltar a taza épsilon a la menos 1. O sea, cuando épsilon tiende a cero van muy muy rápido. Esta es la parte en que se parecen poco a las luciernas. Cuando épsilon tiende a cero van muy muy rápido, cuando épsilon tiende a infinito van muy despacito. Y épsilon igual a infinito es el modelo original. Están todos quietos y uno tiene un grafo en donde están todos quietos. Entonces, nos interesan dos regímenes. Uno es épsilon mayor que cero fijo, o sea, qué pasa cuando épsilon está fijo, y dos es épsilon tendiendo a cero. Entonces, empecemos con... A ver si hay otra pregunta en el chat. Ah, no, gracias. ¿Qué pasa con... con épsilon mayor que cero? Bueno, la primera proposición en este caso, bueno, una observación antes de la proposición. Observación es un sistema de ecuaciones ordinarios autónomo. Uno puede pensarlo, darle muchos marcos a esto que uno obtuvo. Uno es un sistema no autónomo, ¿no? Ahora tiene ecuaciones ordinarias, pero no autónomas. Y aleatorio. Para los que estén familiares, esto uno lo puede pensar como un random dynamical system, también es un random dynamical system. Es una cadena de Markov. Un proceso de Markov, si quieren mejor. Y es lo que se suele llamar también las caderas de Markov que son determinísticas atroces. Porque, digamos, mientras el paseo de láser no se mueve, lo que tenemos es una ecuación, un sistema de ecuaciones ordinarias, ahí sí, autónomo, constante, pero cada tanto se me mueve todo el sistema de ecuación. Entonces, ya cuando uno tiene un sistema de ecuaciones no autónomo, ya la noción de equilibrio ya no es obvia que cómo definir un equilibrio. Pero nosotros vamos a decir que los equilibrios, vamos a decir que tita sombrero, es un equilibrio, fíjense que el sistema de ecuación lo podemos escribir así ahora. Tenemos un tita punto que es tita punto i es una v sub i que depende de x de t ahora y de tita de t donde quién es v sub i es la suma esta que teníamos recién. Está ij de x seno Bueno, entonces, ¿qué va a ser equilibrio si es un equilibrio para todo tiempo? Si tita sombrero, si bi de tita sombrero de x tita sombrero es cero para todo x o sea que no importa cómo están posicionados los paseos al azar es un equilibrio. Y lo que uno puede ver en ese caso el primer lema que es que los únicos equilibrios son bueno cuando es tita igual a todos ceros y bueno también podemos hacer cualquier tita i si ponemos que los tita i valgan cero pi eso se acuerdan que habíamos discutido antes que en cualquier grafo esto es un equilibrio o sea si yo pongo todos los tita i que sean cero si yo pongo todos los tita i que cada uno valga cero o pi bueno todas las ecuaciones se anulan sin importar cuál sea el grafo por lo tanto sin importar cuál sea la posición de los paseos al azar si yo empiezo con si mi condición inicial en cada partícula puse cero o pi esa situación se mantiene se mantiene para todo tiempo eso es un equilibrio porque eso porque para cualquier grafo eso es un equilibrio hay una forma linda de pensar eso si lo piensan como los los corredores alrededor del círculo si si ponemos si tenemos algunos que están acá y algunos que están acá bueno eso se queda quieto porque cuando se miran dos cualesquiera el seno el seno da cero o pi y da cero pero lo que uno puede probar el segundo lema voy a hacer un poco vago porque hay que ser preciso de vuelta así como hay que definir que es un equilibrio o no no es clara cuál es la definición de estabilidad e inestabilidad de un equilibrio pero lo que uno ve es que digamos uno tiene fíjense esta situación de acá uno tiene un montón de osciladores que están en cero y otro montón que están en pi y uno se imagina que esto es una situación bastante inestable porque en cuanto alguno de los que están de este lado se conecte con uno de los que están de este lado bueno lo que va a pasar es que este va a querer ir para allá y este va a querer ir para allá y uno sale de esa situación entonces el lema dos es que salvo el equilibrio que es todo cero todos los demás bueno nosotros damos una definición que es que que sea débilmente son débilmente inestables que en otro momento podemos discutir lo importante de débilmente inestable es que no es estable seguro no es estable ¿está bien? en el sentido de que uno que se imagina estable que si uno empieza en un entorno de ese equilibrio se queda ahí para siempre bueno eso no pasa ¿está bien? eso de que si uno empieza en un entorno de equilibrio se queda ahí para siempre eso no pasa en ninguno de los equilibrios que no son el 000000 y el lema tres es que el equilibrio 000000 es estable y más y más aún existe un un conjunto que vamos a llamar delta de gama que es delta de gama es lo siguiente yo tengo un círculo voy a fijarme cuál es el arco más chico que contiene todos mis osciladores yo tengo todas mis cosas por acá bueno entonces gama es la longitud de este arco y quién es delta de gama es que los tita que verifican que tita i menos tita j está en la distancia menor que gama para todo i y j y este módulo es distancia geodésica en el círculo entonces que es delta de gama es que todos los osciladores estén a distancia menor que gama entre sí o sea hay un arco de longitud gama de forma tal de que todos mis osciladores están metidos adentro de ese arco está bien entonces el lema dice que si tita tita de cero que es tita uno de cero hasta tita n de cero está en delta de gama para un gama menor que pi sobre 2 o sea logré meter a todos mis osciladores en un arco más chico de de longitud más chica que pi sobre 2 entonces tita de t está en delta de gama para todo t de la de la bueno más mayor que cero y además converge al equilibrio que es todo cero o sea que si empezamos sin importar o sea digamos sin importar a qué velocidad se muevan los random walkers y sin importar digamos teniendo en cuenta toda la dinámica del grafo si uno empieza dentro de este conjunto tiende a cero y si uno empieza fuera de este conjunto bueno no sabemos probar qué pasa pero todas las señales indican que también va a todo cero lo que sabemos probar es que no hay ningún otro equilibrio estable o sea hay los únicos equilibrios que hay son esos que son en cada coordenada cero pi cero pi cero pi y que todos ellos no son estables en el sentido de que no puede o sea de que en cualquier bola que uno por más chiquita que sea alrededor de ellos en algún momento se va a salir de esa bola ¿está bien? bueno seis y cuarto les cuento brevemente no ya debería parar Pablo perdón esto era para epsilon fijo ¿no? si ¿cuál era la Santi que me dijiste que debería parar ya por acá no paro acá bueno otro día tenemos cuando epsilon les voy a decir brevemente los resultados cuando epsilon tiende a cero cuando epsilon tiende a cero uno puede probar lo que se llama un averaging principle un principio de promediación que es que el el comportamiento del sistema aleatorio se vuelve determinístico o sea se comporta como un sistema determinístico y uno puede calcular que 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 ecuación verifica y lo que verifican es la ecuación en el grafo completo y por lo tanto puede entender perfectamente la dinámica entonces el otro resultado es que cuando epsilon es lo suficientemente chico dicho así mal y pronto es que cuando epsilon es suficientemente chico hay sincronización global ¿por qué? porque porque bueno porque el sistema se parece al sistema del grafo completo y también entonces eso eso que puede hacer uno bueno como sabe que el sistema determinístico en el grafo completo tiene sincronización global eso va a hacer que el sistema aleatorio entre en esta en esta región en la región delta de gamma y una vez que entra en delta de gamma uno ya sabe que se queda ahí para siempre y que converte entonces si bien uno tiene un principio de promediación que vale en intervalos de tiempo compactos juntando el principio de promediación con este lema 3 que dice que una vez que uno entra ahí se queda ahí uno puede probar que hay que hay sincronización global cuando epsilon es suficientemente chico bueno y voy a parar acá así así no me excedo gracias bueno muchas gracias pato le agradecemos a pato por su charla bueno preguntas tengo un par de preguntas me escuchan como me he pegado si dijiste que cuando epsilon tiende a cero se parece esto tiende a las cuestiones del grafo completo eso quiere decir que uno pierde completamente la estructura del grafo esqueleto no influye para nada correcto porque vos pensá que pasa suponete que vos aceleras mucho los paseos al azar entonces si aceleras mucho los paseos al azar es como que bueno como que están todos en todos lados al mismo tiempo y digamos si uno acelera mucho si epsilon tiende a cero en cualquier intervalito de tiempo que vos mires tu paseo está en equilibrio se están distribuyendo con la medida invariante que tu medida invariante la podés calcular está bien estás en un grafo finito el paseo al azar es recurrente positivo incluso el proceso de los n paseos al azar independientes como proceso sobre los grafos es recurrente positivo y entonces lo que vos ves es digamos el grafo distribuido con la medida invariante está bien y la medida invariante le asigna probabilidad positiva a todos los nodos digamos como como evolución de grafos lo que vos ves es el grafo completo porque pensá eso como que como está súper acelerado se están viendo todos con todos suficiente tiempo y digamos el tiempo en que la cantidad de tiempo que se ven está dada por bajo la medida invariante cuál es la probabilidad de que se está bien pero eso va a ser positivo para cualquiera ya perfecto y tenía otra pregunta cuando dijiste que uno asignaba pesos dijiste cualquier peso cualquier número real pero eso incluye pesos negativos no 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 perdón si dije cualquier número real positivo ah ok porque peso negativo igual es un fenómeno como de repulsión que podría aparecer es interesante ¿no? podría ser interesante sí no lo estudiamos pero sí sí eso bueno ¿alguien tiene más preguntas? una pregunta pero super naive si uno aquí agrega un forzamiento como un movimiento browniano o como DWT esto esto tiene como medida invariante el modelo XY o estoy como está muy no sabía decirte esa canción pero está muy relacionado está muy relacionado está correcto eso no sé si esa es la medida invariante bueno tengo internet pésimo así que no sé si alguien está hablando o no pero yo tenía un par de preguntas lo que pasa es que me da ¿me escuchan bien? ¿me escuchás bien Patu? sí ah perfecto no te quería preguntar dos cosas en realidad vos acá esto que decís en principio el lema 3 para cualquier bueno para cualquier épsilon supongo esto no te dice que que tenés sincronización global ¿no? porque es como que tiende a cero pero no o sea ¿qué pasa para épsilon fijo? ¿son todas iguales a partir de un momento? o solamente sabes que tiende o no no sabemos probar no no sabemos probar que que hay sincronización global para para épsilon fijo para para épsilon tendiendo a cero sí o sea para épsilon fijo no sabemos probarlo creemos que es cierto y lo que sabemos probar es esto que digamos que si vos empezás dentro de este conjunto convergés a cero y y esencialmente que digamos y la otra parte es no hay ningún otro lugar donde puedas converger porque no hay ningún otro equilibrio que sea estable todos los todos los o sea todos los otros posibles equilibrios son inestables pero eso si si fuese un sistema autónomo eso implicaría que convergés al único equilibrio si vos tenés un sistema autónomo de un de un campo gradiente como es este el caso de acá si vos tenés todos los equilibrios inestables y uno estable eso implica que convergés al estable pero cuando tenés un sistema no autónomo eso deja de ser cierto entonces hay que hay que hay que hacer algo más que no por el momento no sabemos hacerlo está bien y y otra pregunta pero breve es ¿cuál es el otro modelo? así con palabras muy por arriba el otro modelo es hacer lo siguiente empezás con un grafo también que lo llamás el esqueleto y permitís que cada a cada arista la digamos permitís que esté o no esté que aparezca o desaparezca con una cadena de marco para cada arista digamos a cierta taza aparece y a cierta taza desaparece entonces eso también es como que vos tenés tu grafo y uno puede pensar que bueno que cada tanto desaparece una arista y aparece y aparecerá de vuelta en otro momento y para ese modelo tenemos resultados bastante similares a esto bueno ok bueno listo después si querés seguimos charlando bueno si no hay más preguntas le agradecemos a ah perdón ahí está sí sí dale Héctor muy cortita relativa al segundo modelo porque si este modelo representaba la idea de las luciérnagas moviéndose esto de borrar y poner la arista como que trataban de capturar con ese otro modelo lo siguiente porque hay resultados que por ejemplo este de que si vos tenés un anillo tenés tenés un equilibrio estable que es la la onda mexicana la ola no es la onda la ola mexicana perdón sería la ola ¿no? que uno tiene un estado donde están todos desfasados un cachito y se pega justo bien y entonces queda eso es un equilibrio estable y después en la naturaleza uno observa eso uno ve por ejemplo lo de las luciérnagas que ocurren esas ráfagas y hay otros fenómenos hay fenómenos también en peces y en neuronas que se ven esos fenómenos pero las pruebas que hay de grafos en donde aparecen esos estados como equilibrios estables son grafos muy muy específicos son por ejemplo es el anillo que uno puede hacer cuentas exactas entonces la pregunta que está atrás es digamos si el fenómeno ese de la ola o de estas cosas lo que uno ve en las luciérnas es un fenómeno que uno ve en la naturaleza o apareció en ese grafo porque es un grafo muy específico muy particular entonces uno de los que querría probar es que cuando tiene grafos que no son exactamente eso digamos como que si uno perturba ese grafo el fenómeno ese se sigue manteniendo o uno querría uno querría obtener familias grandes de grafos a mi que me gustaría hacer por ejemplo a mi me gustaría agarrar por ejemplo en un toro agarrar un toro bidimensional y tirar puntos al azar por todo el toro y conectarlos a los que están cerquita y me gustaría probar que ahí hay un estado hay un equilibrio estable que es una ola ¿no? que o sea como este ese tampoco nos salió todavía pero digamos la idea es probar eso probar que el equilibrio estable ese de la ola que es una ola viajera aparece como genéricamente ¿no? en un grafo particular en donde uno puede hacer todas las fuentes explícitas perfecto gracias bueno ¿alguien más? bueno entonces ahora sí le agradecemos otra vez a Pato por su charla muy linda Pato gracias gracias a ustedes por la invitación gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.